...el servicio, la arquera que brinca, no remata ante Luz Duarte. Que se eleva, concreta el cabezazo, pero no encuentra portería. Yo pensé que Valeria Martínez la tenía, era para ella en las manos, pero se anticipó Luz Duarte, que es muy alta y hace un buen movimiento. Primero parece que va hacia adelante, se quita la cobertura de Leslie González, encuentra el balón, pero no le puede dar dirección hacia el fondo de la portería. Se salvó el equipo de Necaxa. ¡Suscríbete al canal!